Lolón fue el cocodrilo de agua salada más grande jamás medido, capturado en el arroyo de Bunawan, en la provincia de Agusan del Sur, en Filipinas. El 13 de septiembre del 2011, con más de 6 metros de largo y una tonelada de peso, rompió el récord del anterior reptil, con 5,48 metros llamado Cassius, certificado oficialmente por el Libro Guinness de los Récords. El cocodrilo recibió su nombre en honor a Ernesto Lolón Goloran Cañate, uno de los cazadores de cocodrilos veteranos de Palawan Crocodile and Wildlife Reservation Center, quien lideró su captura. Desafortunadamente, luego de varias semanas de buscar el animal, Cañete murió de un ataque al corazón, días antes de que pudiera presenciar su captura. Fue capturado, conjuntamente entre una unidad del gobierno local, los residentes de la zona y cazadores de cocodrilos de Palawan. El cocodrilo gigante fue cazado por un periodo de tres semanas. Cuando finalmente fue localizado, tomó aproximadamente 100 personas llevarlo a tierra. Bunawan hizo de Lolón la atracción principal de un parque de ecoturismo de especies encontradas en los pantanos, cerca del pueblo. Según el alcalde de Bunawan, para el 26 de octubre del 2011, el cocodrilo le había hecho ganar casi medio millón de pesos, en donaciones y entradas, con ingresos diarios de unos 10 mil pesos filipinos en ese mes. Quizás, las ganancias generadas por Lolón desviaron la atención de lo que en realidad importaba, que era preservar la herencia genética de este reptil. Y a pesar de los cuidados, Lolón falleció el 10 de febrero del 2013. La necropsia reveló que había muerto de neumonía y de un ataque cardíaco agravado por una infección de hongos y estrés. Sus restos debían ser preservados con taxidermia. No obstante, para julio de ese año, se informó que los restos de Lolón se encontraban congelados desde hacía 5 meses en el parque de cocodrilos de Dabao. Y que el gobierno local de Bunawan y el Museo Nacional, corresponsables del asunto, aún no habían alcanzado un acuerdo sobre cómo proceder. La cautividad puede ser una gran herramienta, llevada de modo correcto junto con estrategias de conservación y reproducción. Pero Lolón recibió maltrato. Este limitó su gran herencia genética e impidió que fueran transmitidos a nuevas generaciones.